La vida es una mierda. Depende. Depende de lo corta o lo larga que sea. ¿Tú quieres hablar de educación? Te enseño las cámaras y hemos educado que eres. ¿Qué cámaras? ¿Esperando el tiempo? Sí, sí, pero no todo el tiempo del mundo. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué? Sales por la de Buen Soto. Tengo que sacar por la de Mares. ¿Dónde estamos? ¿Cómo pudiste caer tan bajo con la vida que tenías en Madrid? Vamos a ver, ¿usted de dónde viene? ¿Y de qué piensas vivir? Yo contratéte y resulta que no sabes hacer ni la hoja con el culo en bote. Y todavía hay gente que te dice, qué raro eres, qué excéntrico. Pero que me estáis pintando como un marciano. O yo estoy loco o lo estáis todos los demás. O yo estoy loco o 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 loco. Y ya estáis que te sufrir todo el día. ¿Qué?